¡Suscríbete al canal! El presunto feminicida de Catepec El fiscal mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, al salir de su comparecencia, se refirió al video que circula en redes donde se observa una entrevista al presunto feminicida de Almohadilla y Catepec.almohadillamonstrodecatepecpic.twitter.com barra 1 HLKQJKW3M, alfa, arroba alfa y darionx, 10 de octubre de 2018 Por lo que me comentan se trata de la filtración de un traidor, pero no quiere decir que, de manera inmediata, haga esta prueba ilícita o la vuelva inválida, dijo El funcionario calificó el hecho como algo espeluznante, como un caso del cual no había antecedentes similares en el estado En su comparecencia ante los diputados de la legislatura mexiquense Como parte del primer informe de actividades el gobernador Alfredo del Mazo, admitió que fue posible detener a esta pareja, que habitaba en la colonia Jardines de Morelos, en Catepec Luego de la investigación por la desaparición de tres mujeres, quienes tenían características en común, como haber sido enganchadas por la pareja sentimental del probable feminicida con la venta de ropa o bisutería Juan Carlos N. el asesino serial feminicida de Jardines de Morelos Catepec es exmilitar Es diagnosticado como un psicópata frío y sin culpas Si me dejan libre, sepan que seguiré matando mujeres Almohadilla monstruo de Catepecpic.twitter.com barra x cero y unos yay Casiano Dinorin, arroba dino guión bajo azul 1974 10 de octubre de 2018 Eso nos llevó a entablar una red de vínculos telefónicos que dieron al mismo contacto, que es el sujeto detenido A partir de ello, y las entrevistas que se llevaron a cabo por el personal en materia de feminicidios, se establecieron los patrones, porque se trata de un asesino serial, aclaró Sin arrepentimiento Sonas Sánchez comentó que durante la declaración que rindió Juan Carlos N. ante el Ministerio Público, no mostró señales de arrepentimiento alguno a culpa por haber intervenido en 20 eventos delictivos Desde el 2012, Juan Carlos N. y Patricia Ine empezaron a asesinar mujeres, según las declaraciones emitidas ante el Ministerio Público, en las que revelaron haberse comido parte de las víctimas, y vender los huesos de estas a santeros, confirmó el fiscal ¡Suscríbete al canal!